Que toque, que toque herederos Sigue aquí tomándose otro trago Fue novio con otra de estas Y su amigo se hundieron un estado Y ahora de parra se va De cambio siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos En verdad Porque se que te van a escribir cuando el se va Hasta abajo dice Y ahora al oscuro y sin disimulo Olvidando que Y ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora al oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pilla y cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Suena la banda Suena la banda, sigue la fiesta No paramos Engachadito Dígame Jandro Sabor Movete En vivo En vivo Suena la banda Se acostó temprano, mañana hay que estudiar Pero llamó a la amiga diciendo pa' bandear Tiene un pibito ahí que le acabo de textear Y si la agitan, ella sale a bailar Ella es calladita, pero parte en su atrevida Y ojos en marihuana y bebida Gozándose la vida, como es Ella es calladita, pero parte en su atrevida Y ojos en marihuana y bebida Gozándose la vida, como es Ella no era así, ella no era así No sé que la daño Ella no era así, ella no era así Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Ya hay alcohol, hay sexo Si es contigo mejor Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Ya hay alcohol, hay sexo Si es contigo mejor Si es contigo mejor Si es contigo mejor Acá está el sabor Coete 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 Y esto es Heredero para vos Y si algún día te vas ¿Qué? Coete 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 Y voy directo por ti Y si no estoy, algo te pasa Recuerda Recuerda que todo en la vida cambia Y no importa lo que pase Te prometo no faltarte Me siento grande por ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Por ti, por ti Se quedan cortas las palabras realmente Y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente Que cuando dije si que era A tu lado todo no es perfecto pero si mejor Cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquella canción Y cuando decoras con rosas Como dice Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor Tú y yo nos vemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente Y así me encanta presumirte Como Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Por ti, por ti Suena la banda, suena En vivo Movete, movete Y porque esto es Herederos para vos Y si Y si Si algún día te vas de casa Y yo te llevo a la NASA Pido un cohete Y voy directo por ti Y si no estoy Y algo te pasa Recuerda que tu rueda la vida cambia Y no importa lo que pase Te prometo no faltarte Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Por ti, por ti Dime si escuché Me llegó el rumor que tú estás sola Y yo también Yeah Y lo noté Cuando cruzamos la mirada la noche se puso interesante Un poco ardiente ¡Vamos! Dime si quieres conmigo Como yo quiero contigo Y si así lo quisimos Vamos a darle sentido Dime si quieres conmigo Como yo quiero contigo Y si así lo quisimos Vamos a darle sentido Yo besándote Yo besándote Pa' que no te sientas sola Quédate a mi lado ahora ¡Vumia! 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 Dime si quieres conmigo Como yo quiero contigo Como yo quiero contigo Y si así lo quisimos Vamos a darle sentido Vamos a darle sentido Yo besándote Pa' que no te sientas sola Quédate a mi lado ahora Yo besándote Yo besándote Yo besándote Pa' que no te sientas sola Quédate a mi lado ahora ¡Vumia! 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 Vumia Y esto es Herideros para vos Bueno Séme sincero, deja el orgullo atrás Hoy quiero que te quede a dormir Me sobran las ganas y no me conformo Porque lo hagamos y te vayas con el viento ¿Acaso crees que no tengo sentimientos? Eres un mal del cual no me arrepiento Pero solo te tengo por momentos No haces que yo me olvide de todo Si me abrazas, tú me besas Siempre que yo me paso de trago Eres tú quien llena mi cabeza Dime que tú quieres de mí, de mí, baby Dime que tú quieres de mí, baby, de mí ¡Cumbia! ¡Qué sabor! Suena la banda, suena Heredero para vos Séme sincero, deja el orgullo atrás Hoy quiero que te quede a dormir Me sobran las ganas y no me conformo Porque lo hagamos y te vayas con el viento ¿Acaso crees que no tengo sentimientos? Eres un mal del cual no me arrepiento Pero solo te tengo por momentos Tú haces que yo me olvide de todo Si me abrazas, tú me besas Siempre que yo me paso de trago Eres tú quien llena mi cabeza Dime que tú quieres de mí, de mí, baby Dime que tú quieres de mí, baby, de mí Es que no sobró espacio para alguien más Mi soledad solo se ahoga en tus brazos Y de nadie más Tengo un dolor De quien me conoce ahora A todo el mundo yo rechazo ahora A cualquier una que venga a golpear mi corazón No pasa ni la puerta Si esa boca no besara también Si ese abrazo no puede ser tan masa Quieres saber si tengo otra mujer Ni de gracia, ni de gracia Si esa boca no besara también Si ese abrazo no puede ser tan masa Quieres saber si tengo otra mujer Ni de gracia, ni de gracia No tomes a malo Solo tengo espacio para ti en mi corazón Si me permites te lo juro que será diferente Si que te han fallado un montón Pero atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby solo atrévete Atrévete a escaparte Yo sé que esto es parte por parte Pero él se fue enseguida Y yo sí pienso quedarme hasta amarte Si él supiera lo que pierde Si él supiera lo que pierde Yo sé que estaría buscándote Si él supiera lo que pierde Te llamaría otra vez ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Ya siento hasta que te combino Baby solo atrévete Yo sé que esto es parte por parte Pero él se fue enseguida Y yo sí pienso quedarme hasta amarte Si él supiera lo que pierde Yo sé que estaría buscándote Si él supiera lo que pierde Te llamaría otra vez ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby solo atrévete ¡Favor! ¡Movete! ¡Movete! ¡Fuera la banda! ¡Fuera! ¡En vivo! ¡En vivo! ¿Y por qué tú eres? ¡Movete! 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 Esa nena cuando baila Me vuelve loco Y yo pago ese show Es calladita pero la motiva Que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Haré que se te dice tú a la piel Hola No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga Pa' que me tire la buena Hola No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire ¡Movete! Gozalo, movete ¡Sabor! ¡Oh no, 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 no! ¡Oh no, 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 no! ¡Suena la banda! ¡Suena! ¡Heredero para vos! ¡Qué si te llevo a besar! Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Haré que se te dice tú a la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire ¡Nos vamos, nos vamos! Suena la banda, suena Heredero para vos Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Dice que va a matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Fingiendo que a otra se puede amar ¡Movete! ¡Movete! ¡Suena la banda! ¡Suena la banda! ¡Sabor! ¡Y porque esto es Heredero para vos! Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Dice que va a matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Fingiendo que a otra se puede amar ¡Movete! ¡Movete! ¡Suena la banda! ¡Suena la banda! ¡Sabor! Heredero para vos Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo rolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú ¡Yeah! En un mensaje te mando decir que Ahora todo cambió Le toca a ella Ahí le dio una botella Pazada al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió Le toca a ella Baila y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Suena la banda ¡Suena! ¡En vivo! Y porque esto es Heredero para vos Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo rolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú ¡Yeah! En un mensaje te mando decir que Ahora todo cambió Le toca a ella Ahí le dio una botella Pazada al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió Le toca a ella Baila y una botella Pazada al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Movete 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 Suena la banda ¡Suena! Heredero para vos Suena la banda ¡Suena! En vivo Heredero para vos Y no me estoy reconociendo Estoy en casa en pleno feriado Ya no salgo, no bebo Y me llaman mis amigos preocupados Últimamente solo pienso en ti ¿Será que yo me estoy enamorando? Esto es un caso serio Te tengo que hacer pa' que te dejes de misterio Y dormir cucharitas Y pisar en fiestas Dios me libre Quien pudiera Tomar una birra Los contactos ya eran Dios me libre Quien pudiera No tengo prisa Pero si quieres volver Mi corazón te espera No tengo prisa Pero si quieres volver Mi corazón te espera ¡Sabor! ¡Movete! ¡Movete! ¡Dice! Y no me estoy reconociendo Estoy en casa en pleno feriado Ya no salgo, no bebo Y me llaman mis amigos preocupados Últimamente solo pienso en ti ¿Será que yo me estoy enamorando? Esto es un caso serio ¿Qué tengo que hacer pa' que te dejes de misterio? Y dormir cucharitas Y pisar en fiestas Dios me libre Quien pudiera Tomar una birra Los contactos ya eran Dios me libre Quien pudiera No tengo prisa Pero si quieres volver Mi corazón te espera No tengo prisa Pero si quieres volver Mi corazón te espera Aquí sentí, viví, gané, perdí De todo modo sigo andando Caminando Amor, finge al decir que sí Pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón No digas nada Déjame hablar Tan solo Llévate mis ganas de llorar Vete Porque te puedo lastimar Te digo vete Yo sé mentir y sé engañar Insisto, vete No puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más Bueno Nos vamos Herederos para vos